¿Me escuchan? Ahora sí te escucho. Ya ahora sí, ya. Claro y fuerte. Parece que está un poco rebelde el micrófono, pero bueno, así pasa. Lo que sí te cuento es que ya la rebeldía de cientos grupos delictivos, también otros grupos que andan al margen de la ley, parece que se va a ir disminuyendo. Yo me encuentro en Cisne 2, sitio que desde el día viernes se encuentra intervenido en materia de seguridad por parte de la Gobernación y la Secretaría Técnica de Drogas que coordinan a siete ministerios. Yo me encuentro en un punto, por ejemplo, miren, ya se está controlando el acceso, por ejemplo, de carros, vehículos. Estamos muy cerca del centro de salud de Cisne 2. Es acá en donde encontramos que también desde el día viernes nos han informado de que diez personas han sido detenidas por delitos, tanto flagrantes, otros retenidos para investigaciones. Más de 120 gramos de droga también han sido incautados y así se va trabajando poco a poco también con la comunidad. Este es uno de los accesos aquí al sector que se encuentran, como podemos ver nosotros, intervenido también en materia de seguridad. Recordemos que desde la semana pasada el conocido como Mall del Piso también empezó una revisión en cuanto a seguridad. Muy buenos días, está con nosotros uno de los delegados de seguridad de la Gobernación. Cuéntenos un poco qué acciones desde el viernes que se llegó hasta el día de hoy, qué se han logrado, por lo menos los primeros indicios. Muy buenos días. La Policía Nacional me ha pasado un reporte en donde manifiestan que han hecho operativos todos los días, desde el viernes, después fue la intervención en el Mall del Piso, todos los días a diferentes horas en los diferentes subcircuitos del Cisne, porque debemos recordar que Cisne tiene cinco subcircuitos. Entonces en cada subcircuito se han hecho operativos a diferentes horarios, a motos, transeúntes y vehículos, y se ha logrado bajar sustancialmente este fin de semana y el feriado en los índices de delincuencia. En ese aspecto, ¿cómo está, de lo que conocen ustedes, cómo está la colaboración de la ciudadanía, de quienes viven aquí, que tanto han pedido seguridad? Bueno, pues ya hay un dispositivo, sin embargo, están colaborando con información. ¿Qué sabe usted? Así es, bueno, usted sabe, el Gobierno Nacional, a través de la gobernación del Guayas, tiene un vínculo constante con la ciudadanía. Hemos realizado asambleas comunitarias precisamente hace dos semanas. ¿Hay participación? Así es, por supuesto, la ciudadanía es motivada por escuchar a las autoridades. Se congregó a una asamblea comunitaria que tuvimos con diferentes instituciones y ministerios, y tenemos inclusive chat, un chat con los comoradores de Cisne, donde nos indican qué es lo que falta, qué es lo que se necesita. Entonces estamos en esa relación, ese vínculo con la ciudadanía, con las instituciones, se ha fortalecido, y estamos aquí ante un llamado de la población para poder fortalecer la seguridad ciudadana. Claro que sí, muchísimas gracias al delegado de seguridad de la gobernación del Guayas, que es parte también de la articulación de este trabajo. Yo me encuentro, como lo había dicho, muy cerca, cerquita del centro de salud de aquí de Cisne 2. Es acá en donde nosotros encontramos que las personas están circulando de manera normal, sin embargo, los vehículos también están siendo revisados en varios puntos de acceso, no solamente donde yo me encuentro, sino en varios puntos de acceso, al menos siete accesos aquí a Cisne 2. Además, el conocido como Mall del Piso, también se encuentra en plena revisión, y es que se están investigando sitios en donde, al parecer, supuestos talleres, supuestos talleres donde se revisaba, por ejemplo, computadoras, se revisaban celulares de dudosa procedencia, también han sido retenidos varios de estos artículos, y se encuentran en plena investigación. Hugo, Rosalina, más adelante vamos a conversar con, por ejemplo, el Secretario Técnico de Drogas, el Coordinador Zonal de la Secretaría Técnica de Drogas, para que nos cuente un poco cuál puede ser el trabajo aquí también con, bueno, las familias que también están siendo víctimas de tanto de los microtraficantes, y también padeciendo con integrantes de esas familias que se encuentran sumidos en la droga. Esa es una de las preocupaciones que también tiene el Gobierno Nacional en cuanto a estas intervenciones. No solamente recuperar el sector en materia de seguridad, sino trabajar con las familias que se encuentran seriamente lesionadas por el azote de la droga.